... Productores de la zona de Carazo, Granada y Masaya participaron en un congreso internacional sobre perspectivas y alternativas tecnológicas de la agricultura y la ganadería ante la variabilidad climática. El fin es buscar, digamos, que el productor pueda conseguir una mejor producción de estos alimentos que nos vienen a generar, digamos, el pan de cada día y realmente buscar, digamos, alternativas en lo que es la parte de ganadería para incrementar lo que es la producción de leche y carne. Los productores aprendieron cómo mejorar la calidad del pasto para el ganado, adecuar la siembra de semillas en temporada de verano y cómo maximizar el uso de los insumos. Se van a promover, digamos, curvas a nivel, se van a promover, digamos, todas las alternativas de mejoramiento de semillas, ¿verdad? Tanto de maíz, de sorgo, mejoramiento de pasto, ¿verdad? Para que el productor disponga de una semilla de alta calidad genética y que le pueda dar una mayor cantidad de pasto durante todo lo que es el trayecto del año. Una mejor producción, mejor calidad en lo que es el ganado y todo lo que se nos informe para mejorar la calidad de la producción es un beneficio para todos los productores. Estas capacitaciones mejoran los ingresos de los productores de las zonas rurales. Asimismo, crean empleos y dinamizan la economía nacional. Sina y Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias!